Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hemos preparado esta mesa para explicar los acontecimientos previos a la guerra del pacífico Tuvimos un en vivo, a la gente le gustó mucho Este es el mapa de un juego que está por acá Este juego es el juego de la guerra del pacífico Ok, acá está el juego, ya lo voy a mostrar en otra oportunidad con mayor entendimiento Pero vamos a usar el mapa del juego así como también sus elementos las partecitas que nos dan para explicar cómo fue el acontecimiento de la guerra del pacífico por qué se llevó a cabo Este es el Perú de 1879 llegábamos hasta esta zona de aquí, al sur No teníamos frontera directa con Chile Chile por el norte limitaba con Bolivia Bolivia tenía salida del mar según el tratado de 1874 que lo vamos a explicar ahorita este es el tratado de 1874 que le daba a Bolivia salida del mar con algunas condiciones por consecuencia Perú y Chile no tenían frontera Bolivia se interponía que tuviesen ambos una frontera Ok, acá en Antofagasta había una empresa chilena que explotaba el recurso que existía aquí ese recurso es conocido como el salitre Ok, el salitre es un fertilizante este mar que ustedes ven aquí antes cubría parte de este desierto el mar lo cubría cuando el mar fue retrocediendo dejaba lagunas esas lagunas con el sol se secaban y formaban unas costras sobre la superficie terrestre esa costra se conoce como salitre el salitre en nitrato lo conviertes a potasio y te sirve para la pólvora entonces el salitre va a reemplazar al guano en el siglo XIX entonces Chile tenía aquí en Antofagasta una empresa Perú tenía aquí su salitre en Tarapacá Ok hasta aquí todo bien todo chévere pero vamos a contar un poquito la historia ¿no? este recurso de acá aquí en esta zona vivía el 95% eran chilenos para el boliviano era muy difícil vivir acá porque tenía que cruzar la cordillera de los Andes entonces Chile solamente cruzaba la frontera y llegaba a esta zona ambos se la disputaban ambos se la disputaban ambos decían que esta zona les pertenecía y estuvieron en Trifulca mucho tiempo hasta que en 1866 se firma el Tratado de Beneficios Mutuos el Tratado de Beneficios Mutuos decía que esta zona de acá era de ambos y que ambos la iban a explotar Chile iba a poner la plata y la explotación y las ganancias que generaba la explotación del salitre iban a ir mitad para Bolivia mitad para Chile ese Tratado de 1866 se conoce como el Tratado de Beneficios Mutuos porque ambos ganan en ese tratado mitad para Bolivia mitad para Chile pero la empresa era chilena la que estaba acá todo iba bien hasta que en 1874 Chile y Bolivia firman un nuevo tratado firman un nuevo tratado que se conoce como el Tratado de los 25 años lean muy bien el número 1874 este tratado reemplaza a este de acá sustituye al del 66 que dice el de 1874 que todo esto de acá es boliviano Bolivia contenta pero que Chile va a poder explotar el salitre de aquí por 25 años sin que Bolivia le pueda cobrar nuevos impuestos durante ese tiempo atención Chile reconoce que es de Bolivia pero bajo la condición de que Bolivia no le cobre nuevos impuestos y que la empresa que estaba aquí es Chile todo iba bien se firma el tratado de 1874 Bolivia pasa por crisis económicas tiene un tsunami un maremoto fiebre amarilla problemas económicos y el presidente de Bolivia Hilarion Daza en 1878 decide cobrar acá está decide cobrar el famoso impuesto de los 10 centavos dice acá tiene una empresa chilena que se lleva el recurso no quiere pagar nuevos impuestos hay que cobrarle 10 centavos por cada saco de salitre que pese 45 kilos 300 gramos Chile va a tener que pagar 10 centavos por cada saco eso lo dice en 1878 Chile se niega a pagarlo dice estos 10 centavos contravienen el tratado de 1874 donde dice que no se pagarán nuevos impuestos por 25 años Bolivia decide seguir cobrándolo Chile se niega a pagarlo y el primero de febrero de 1879 esos 10 centavos se convierten en 80 mil pesos Bolivia viene con militares con militares le cobra a los chilenos Chile dice no lo vamos a pagar Bolivia saca la bandera chilena toma prisionero a los gerentes de esta empresa saca a Chile de esta zona y ocupa militarmente la empresa ok Bolivia dice el 14 de febrero vamos a subastar esta empresa que ha expropiado militarmente entiéndase no es que cobra 10 centavos y se acabó no como no lo quiere pagar la expropia como un matón que era Hilarion Daza lo que ocurre inmediatamente es que Chile un país que defiende su soberanía que defiende a su gente hay que reconocerlo decide bloquear el mismo día de la subasta el 14 de febrero de 1879 bloquea el puerto de Antofagasta desembarcan soldados chilenos recuperan la zona en disputa el 95% de los chilenos reciben aplausos a los chilenos sacan la bandera boliviana ponen nuevamente la bandera chilena y recuperan esa zona esto pasa el 14 de febrero de 1879 Perú manda un enviado a Chile a conversar en medio de esa trifuga el 1 de marzo de 1879 Bolivia le declara la guerra a Chile mientras Perú intentaba solucionar el problema porque teníamos un tratado secreto entre ambos firmados el 6 de febrero de 1873 como Perú no quiere salir hacia el conflicto porque tiene un tratado con Bolivia Chile le declara la guerra al Perú el 5 de abril de 1879 y bloquea el puerto Iquique con el blanco encalada y el cocrán y más adelante lo va a bloquear también con la cova y la esmeralda aquí viene el combate de Iquique pero eso te lo cuento en el siguiente video si te gustó este video dale me gusta compártelo si te gustó este estilo pídeme más de esto para contarte la campaña del sur y así poder seguir contando la historia de la guerra del pacífico la historia real sin resentimiento porque somos países hermanos pero hay que contar la verdad siempre por delante y si no lo sabías voy a estar en Chile ahora sí este fin de octubre voy a estar dos o tres semanas por Chile así que ponte en contacto directamente conmigo muchas gracias escríbeme en los mensajes que te doy en la forma de cómo comunicarte directamente con este tu servidor gracias por vernos voy con mi libro espero que lo puedas comprar chau chau